Y los rebeldes del ejército libre de Siria amenazan con más violencia si el presidente Bashar al-Assad no acata lo que ellos interpretan como la aplicación del plan de paz impulsado por el enviado de la ONU Kofi Annan. En un video publicado en internet, un miembro del grupo opositor dijo que el gobierno tenía hasta este viernes para retirar todas sus fuerzas de las ciudades y pueblos sirios. Sin embargo, las autoridades sirias han reiterado su estricto apego a la iniciativa de Kofi Annan y han insistido que dicho plan de paz no depende exclusivamente del gobierno. El presidente sirio ha denunciado la campaña de violencia que los rebeldes mantienen en todo el país, incluyendo masacres y secuestros de sirios.